Música Allá va, allá va, allá viene a la gente también reñive Allá va, allá va, allá viene a la gente también reñive Son lagos, son lagos, no menos bellos Allá va, allá va, allá viene como el gran argo y el río Allá va, allá va, allá viene dirija el compagnie puñe Todos los santos tienen Allá va, allá va, verde esperanza el querer de sus aguas Allá va, todo lo alcanza Allá va, allá va, allá viene allá va, verde esperanza Ahora alcanza el fin Allá va, allá va, la gorra un panco El casero del puñewe Allá va, allá va, viejo del rango Que es la bobía rica Allá va, allá va, cosa más rica y más Que es la bobía rica y más